He elegido esa mascarilla, la Bioactive Revival de Dafna, porque me parece estupenda para casi todo el mundo. Es una mascarilla que nos va a ayudar a relajarnos, está especialmente diseñada para gente que maneja mucho estrés en la vida diaria y que no tiene tiempo para cuidarse muy a menudo. Entonces, bueno, pues es un regalito, es un tiempo que pasamos para nosotras y además es muy fácil de utilizar. Tiene dos fases, es una mascarilla que se aplica en dos fases. La primera fase es aplicar con ligeros gestos sobre la piel, limpia y seca, la mascarilla a golpecitos como dejando pegotes en la piel. Y entonces lo que vamos a hacer es aplicarla muy despacito para no romper las pequeñas cápsulas negras que vais a ver cuando la apliquéis. Es importante que no la extendáis con los dedos, simplemente la posáis a pegotitos sobre la piel y dejáis que actúe así como entre 10 y 20 minutos, dependiendo del tiempo que tengáis. Y luego la segunda fase, con las manos un poco humedecidas, hay que masajear la mascarilla hasta romper esas cápsulas de carbón activo. Cuando se deshacen, se mezclan con la fase anterior y entonces se queda como un colorcito grisáceo y no pasa nada, es así como tiene que estar. Ahí se va a dejar como un par de minutos más. Después limpiamos el rostro, eliminamos todo el residuo con una toallita o una muselina. Y una vez limpia y seca, es importante también hidratar, o bien con una hidratante o con un aceite facial. Y nada, deciros que es una mascarilla que es maravillosa, que tiene un montón de agentes activos y que lo que va a hacer sobre todo es, por un lado, hidratar en profundidad la piel. Y por otro lado, a la hora de retirarla, gracias a las cápsulas de carbón, va a arrastrar todas las impurezas que tengamos en la piel. Así que nada, que espero que la disfrutéis mucho y que os mando un beso. Adiós.